Una mujer perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito registrado a la entrada del ingenio Sicarare en el municipio de Codazzi Cesar. La víctima de este siniestro respondía al nombre de Doneida Spitia Bravo, de 66 años, oriunda de Lorica, Córdoba, y que se encontraba vendiendo galletas en el mencionado sector cuando fue arrollada por una motocicleta que la dejó malherida. Spitia Bravo fue auxiliada de manera rápida siendo llevada a un centro asistencial de esa localidad y por la gravedad de los golpes fue remitida hacia la clínica Santa Isabel de Valledupar en donde pereció. Unidades de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces llegaron al centro de salud e hicieron inspección técnica al cadáver llevándolo a la morgue del Instituto de Ciencia Forensa de Medicina Legal en Valledupar a fin de la necropsia. Hay dolor en el municipio de Codazzi Cesar por la muerte de Doneida Spitia, una mujer que le servía a la comunidad y es recordada por su don de gente. ¡Qué triste noticia! Dios la tenga en su santo reino. Mujer digna de admirar por su amor y gran esfuerzo por servir dijo un habitante de esa localidad. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.